No, fue un huapaje por el como que se fuera... Envie... No, Fasmophobia Se supone que este en fase, no sé si en fase es en que jugamos antes o en Spani No, el que jugamos antes era modo... Dios de la Guerra creo No, no me estoy hablando así porque yo... Dios de la Guerra Ok, lo primero que voy a hacer... Ah, mira, es la misma casa, ok Lo primero que vamos a hacer Lo primero que voy a hacer es poner el trampolín afuera Porque ya vi que andan tirando gente por la ventana Esto no paga nada Pura tontería tengo aquí, lobo Quiebre todas las puestas, quiebre las de mi solo Si, 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 yo ahorita estoy creando eso, yo estoy haciendo eso Ustedes enfóquense en lo que tienen que hacer Un tipo ha sido cagado en el baño cagando Ahí estás Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí No falta, bro Me está llevando cosas de la casa para más dinero Ah, sí es cierto, sí es cierto, tenemos tiempo, tenemos tiempo Nooo 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 Mira, pudimos haber hecho más dinero Pero Tony, ¿cómo te agarras las cosas con cuadrado? Cuadrado, y nomás lleva donde están los estos rellenes Mentiro, o sea que ayudamos a la gente pero también les robamos Ajá, porque la reventaron 70 dólares una laptop Eh, pero vayan poniendo los otros también Bien ¿Qué otros? En los otros carros En los otros carros En los otros carros Los otros carros son nuestros también Y así vamos a ahorrar para comprar un carro más grande Que nos va a ayudar Para llevar más costas Eh, 21 dólares, 21 dólares, 21 dólares Hagan espacio atrás en la maldera Ve, mira, este sí entra, este sí entra aquí Perfecto Eh, vamos a la casa de los vecinos también A la casa de los vecinos, a la casa de los vecinos No, 40 dólares por un sillón 6, 12 dólares las que lo hacen a los 10 Ah, no las acuerdas, bro Eh, pero hemos venido a robar, que increíble Eh, la uña, la uña, la uña La uña rosera, 8 dólares ¿Ya tocó cheos? ¿Lo puedo recobrar o no? Eh, refri, refri Ocupo tres personas, man ¿A qué, refri? Eh, 20 dólares este micro ¿Y este gabinete, loco? Déjalo, déjalo ahí Un dólar esta basura No ¿Y la lámpara? Eh, 15 dólares de la lámpara, papi Ey, Miguel, ¿esas lámparas? No, yo Ey, eso no cabe aquí Tony, mételo, mételo ahí Ahí, déjalo, no muevas, no muevas, déjalo ahí Noo La vas a romper, la vas a romper No, bro No, bro No, no, no Ahí, ahí está Es que, bro, no va a caber esta vaina No, no, ya ni modo Sí, ya vamos No, espérate, se cayó el micrófono, se cayó el micrófono, espérate Ahí está, ya está, bro Ya compramos uno por allá, ya compramos uno en la casa No, bro, a ver, cantina de encima ¿Ahí dónde está esta vaina? Aquí en los... Miguel, eso ya no cabe, loco Si cabe, ya, mira, ¿cómo que no cabe? Aquí, mente, mente, mente No vas a tocar nada más, no vas a tocar nada más No, el cojín da igual, eso es como... Todo cuenta Ey, pero, nos cobrará por cada cosa que agarramos ¡400 para que es un dólar! ¡Ah! Dude ¿Qué estás haciendo? ¡Huel! Ey, quitándose loco ¡Estamos aquí para hacer un trabajo! A mi me dio 432 A mi 441, creo que depende de lo que pongas Dicen menos tarifa de procesamiento, tarifa de servicio Me dieron un 770 dólares A mi me dieron propina de 44 Por robarles la casa Somos ladrones Les robamos la casa y nos dan propina Solo yo puedo poner el vehiculo Solo vos, porque? Porque yo sabe que esta haciendo el plan Cuando yo le doy a aceptar la misión, me pone que es lo que quiero Yo tambien? Ah si, yo ya puse, ah es que hay 4 carros Por eso cada uno tiene su carro, entonces tu invierte en el tuyo Yo ya traigo carros Si vas hasta atrás en el tienda de vehiculos Te salen 2 cosas de madera y te dice que puedes cargar mas por 500 dólares Mentiroso, a ver donde? Ya lo compre, ya lo compre Me acabo de comprar mil, me acabo de comprar mil Dillon Viejo sin vergüenza No, 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 no Vamos a comprar de 500 nada ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? ¿Por 500 por 500? ¿A donde, donde? ¿En vehiculos? Al final, vete a donde dice vehiculos y vete Dale R1, R1 hasta que salga el, las maderas Vamos, vamos, quiero robar más, quiero robar más A robar, a robar Eh, no importa las personas, primero a robar Antes de que se queme No, 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 hay que alguien saque Mientras que los otros roban No, tu mamá, no nos conviene Pero se van a quemar las cosas Yo robo, no, no, hagamos esto, que solo uno se ponga a robar Yo robo primero, yo pido primero Nah, sí, ahorita Ahorita vas a robar tú Eh, esta casa está cara Ah, electricidad, electricidad Este carro es quien es? A mí me robó la cafetera A mí me da igual ahorita, a mí me da igual ahorita Yo voy a poner cualquier carro, no me da igual Yo lo único que sé es que no voy a poner La cosa es que todos los carros estén llenos Estoy sin nada en la casa Yo lo único que voy a hacer No, 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 nada A ver, a checaran el carro de Miguel Uh, esto de chuta Es de chuta Carlinear Se está muriendo la gente hay que sacar por lo menos primero a los primeros 4 21 dólares, 21 dólares hay que sacar a los primeros 4 no, no los primeros saquen a los 4 y después apagamos todo mira que ya se esta quemando toda la casa loco no, quien lo tiene, quien me la robó que no se apague, que no se queme la casa es que mira el primer piso no puedo ni entrar no, voy a sacar de aqui afuera a ver que puedo agarrar no, no puedo nada me va a meter a segundo piso, no va a dejarse de aqui agacho, agacho muévete, muévete mira rata, vi el negro, vi el negro, como sale con la silla en las manos, loco ahí el, el ese no se puede donde esta un puerto de los niños, puede haber precio puede haber precio, puede haber precio no deje que se quemen tenemos aqui el fabuloso el fabuloso 18, 18, vamos, vamos 19, me la silla que esta el da de el pobre paso hey la silla que me fui a que cuan es la silla ey ya no hay mas cosas no, no ya no hay, ya te puedes ir no, no, no hemos checado no hemos checado todo quemado loco me dejaron todo aqui chamuscado loco chamuscado no, aqui arriba no, Tony se ha venido a buscar aqui escombros es lo unico que esta haciendo y este otoman, cuanto cuesta? un donut no man no man, porque estamos rescatando la casa de un pobre Tony estos no son pobres, es que este dinero ay paga fuego, paga fuego, esta quemando todo silla de 12 dolares, silla de 12 dolares ey, que paso? tu persona loco, no haya rescatado a nadie ey, sal, es que yo ya rescate al mio las escaleras locos se estan quemando me dicen yo ya rescate a uno y veo a Miguel saliendo con una silla no, pero yo ya rescate al mio, les queda a ustedes el suyo ya no tengo agua ya no tengo agua en mi trabajo aqui ya esta hecho uno de ustedes 12 dolares, ahi estoy muriendo amigos, auxilio rescata a la gente por favor ey, alguien esta quitando las cosas de un carro loco ey, quien esta quitando ay, me caí ha dejado mi carro ahora ey, si es cierto ya voy a decir que me faltaba a banco capaz ya desaparecio es eso, y mi silla no me mató esta mano no, Toni, eso no es ey, pero ya eso es mio ey, la refri va para aca no, no, no ese es mi silla cabrero ey, vamonos ya ilustiven a mi me robaron una bro a mi me robaron una silla da igual lo que hagan porque no vamos a pasar el nivel quedan dos gentes muertas ahí arriba, dos personas no, estan acá abajo, ya se murieron ey, pero eso va a destruir ah, que da igual ahorita, da igual hay dos aquí, hay dos aquí, ayúdame no, esa es mía esa yo la saqué ey, rescata a esa persona deja el dinero por un segundo, man eh, aquí hay gente, aquí hay gente no hombre, la verdad es que ustedes son inútiles eh, es que han venido a robar la gente murió no, 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 no no